¿Cuál creen que ha sido el secreto para llevar una convivencia sana? Porque, a ver, ustedes conviven más que con sus familias. Más que con mi reciente esposa, sí. Sí, o sea, y ustedes probablemente son su relación más larga. Sí. Ustedes los han, los conozco a ellos a los siete años. Exacto. Exacto, entonces... Es una relación bien profunda que al final del día puede ser complejo. ¿Cuál ha sido el secreto? Yo creo que hay varias cosas. Una podría ser... O sea, creo que tiene que haber mucha admiración entre todos. No, ¿eh? Y mantener eso y nosotros individualmente tratar de ofrecer eso de lo que admiras. O sea, no dejarlo... Lo mismo que yo, o sea, lo que Luis era hace 20 años, 15 años no es el mismo Luis de ahorita. Sin duda. De repente el Luis de hace 20 años yo no lo... Hoy en día no lo admiro tanto. Pero el de ahorita sí. Y nosotros individualmente tenemos que crecer para que se siga esa admiración. Sí. Yo creo que también, bueno, obviamente el respeto. Ajá. Y el cariño. Y también cosas de temperamentos y compatibilidad también. Porque también tú ya sabes cuando el otro está enojado. O sea, con una mirada puedes ya... Y en eso nos vamos a ir a tratar. Nosotros tenemos algo que no sé si es toxiquísimo o es increíble. Ya lo bajamos, le bajamos. Bueno, le estamos aprendiendo a bajarlo. También es eso que... Pero creo que es clave, es eso que dice con chile, adaptabilidad. Porque nosotros, por ejemplo, somos una forma de que... No tenemos formas de decirnos a veces las cosas tan directas. Pero siempre andamos con un sarcasmo y un bullying constante. Inmediato. Marico. Pero siempre, por lo menos, todo el mundo ya sabe interpretar. Ah, me hicieron esta broma. Es porque la estoy cagando aquí. ¿Sabes? Pero hemos ido adaptándonos también a decirnos las cosas más directas. Y creo que también que todo el mundo entiende también su aporte y su rol. Y eso ha ido mutando en el tiempo. Sí, y respetar como también... Digo, porque quizás hay alguien que tiene una capacidad muy grande para una cosa, pero no para otra. ¿No? O sea, como que respetar las limitantes, si lo quieres ver así, ¿no? Y aprender más bien a sacarle más valor a las fortalezas. Porque al principio de eso, como dice De Calín, al principio de la banda, todos hacíamos todo. O sea, a la vez. Y después como que así nos dolió un poquito ese proceso de entender de que... Ah, mira, capaz... Juanchi, por ejemplo, es el crack de la imagen. Entonces, que él se encargue mucho más en la imagen, la parte visual, los videos, la referencia. Y ojo, todos igual hacemos un poco de todo. Obviamente todos estamos en la música. Pero, por ejemplo, Calín es brillante. Y es emoción inteligente. Y nos parece que tiene una capacidad de gerenciar impresionante. Y ordenar, de organización. Entonces, vamos a darle más a este rol. A mí me da más también un poco más la parte quizás de composición también. Aunque todos componemos. Pero como que empezamos a entender como que cada quien tiene esa fortaleza y explotarla en vez de todos hacer lo mismo. Sí, hemos pasado por tres etapas diferentes. Yo creo que la primera etapa fue todos hacemos todo a la vez, agarrados de la mano, juntos. Eso fracasó muy rápido. No tan rápido. Bueno, pero no. O sea, al principio porque había también tiempo. Ajá, exacto. O igual y no fue tan eficiente. Ajá, exacto. Después pasemos a la segunda etapa que es cada quien tiene sus expertis y cada quien baña su perro, por ejemplo. Ajá. Y ahorita estamos entrando a la tercera etapa que es ya no tenemos nosotros que ni siquiera hacer esas cosas, sino subcontratamos gente que nos ayuda con esas cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, un fotógrafo que es director, que es un monstruo y le decimos hay que hacer una sesión de fotos. Encárgate tú de eso y nos vemos el 6 de agosto. Ah, buenísimo. Y él hace todo eso. Y ya después nosotros recibimos el producto listo. Entonces ya no tenemos que estar nosotros qué ropa vamos a usar, qué si rentar el estudio, qué si no sé qué tal. Entonces estamos entrando en esa tercera etapa que todavía nos estamos como acostumbrando. Pero para eso ha tomado años de cura, podría entender de a qué personas les podemos confiar este tipo de cosas. Por supuesto. Saber que esa persona ya nos entiende y sabe traducir nuestra visión a su forma. Y entonces ya conseguimos esas piezas, pues ahí sí se puede entregar. Porque también si entregas a alguien que después hay que hacerlo y nos encontramos en el photoshoot esto y nos disfraza de payasos a todos. Sí. Por ejemplo. Y también esa gente viene y entiende la dinámica del equipo. Creo que eso también nos ha ido muy bien con eso. Hablando de este mismo fotógrafo, con él podemos tener conversaciones de decirle, Mira, no podemos llevar fotógrafos a esta fecha porque no están los vuelos, lo que sea. Y él entiende y entiende cuál es su rol y entiende cómo da valor a la banda también. Entonces creo que eso nos ayuda muchísimo a estar juntos también.